Ahora vamos con una canción nueva para nosotros. Imagíname que los besos todas y medio que nos mueven. Se llamaba TG y se pareció un amigo del TREHISTÓNICO que me prestó el cabajo que le perdíense y un aplauso para él. Muchas gracias. Saludos. 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 Bueno, ya que estamos conversando, les presento la banda porque igual esta banda es bastante particular. Mi nombre es Claudio y pocas veces con mi hermano Cristiano se lo presento. Vamos a tocar con nuestro padre, haciendo un aplauso para mi padre. Y el amigo, también le dio una botella y un aplauso para él. Esto es TG. Saludos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!